En la ciudad de Linares serían más o menos cinco de la tarde Cuando murió un sosteniente por un comandante miedoso y cobarde En la cantina el dos de oros tomaba a Gabrieles con el sosteniente Cuando llegó el comandante pidiéndole su arma con dos de sus gentes Mire señor comandante yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado No agarraron de los brazos porque al sosteniente lo traían de encargo Al fin de cuentas y todo al pobre teniente lograron matarlo Luego que ya lo mataron montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados si vienen soldados les dan de balazos La policía de Linares cumpliendo esta orden parecía un infierno Con sus ameteralladoras disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia soldados salientes detengan el fuego Y se ven si usted padrecito pero estos infieles no han matado a un perro Vuela, vuela, sopilote o que andas volando lleva este recado Adiós todo Tamaulipas también mis amigos mis fieles soldados Diciéndole a mi amor